Son más veloces. Son más veloces. Estoy herido, Tornal. ¡Qué lento! ¡Suscríbete al canal! 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 Oto querrá saber qué pasó en Kostnys. ¡Miren! ¡Es Sid! ¿Te quedarás un tiempo? Todas las operaciones estarán suspendidas hasta nuevo aviso. ¡Ah! Ahí estás, Clive. Nos avisaron de tus aventuras esta mañana. Víctor te da las gracias. Dudo que Kupka extraña a los hombres que matamos hoy. Y ninguno de los portadores que salvamos quiso unirse a nosotros. Nadie tiene muchas ganas de involucrarse con un bandido. ¿Alguna novedad? Nada importante. Gav sigue husmeando información del ejército republicano. Debería volver pronto. Gracias. Estaré en la sala de reuniones. Sigo sin entenderla del todo. Hay mucho mejores lugares para una ratoncita de biblioteca que dentro de un barco volador. Aún así, ella eligió quedarse. Seguro tiene sus motivos. ¿Has terminado de ordenar los informes? Terminaron y empezaron. Es un millón preparado con otras cosas. Espero que no... Gracias. 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 Gracias.